Nos vamos al estadio Pérez y Fernández para ver al local, la del Valle ante Jorge Newbery que aparecía primero en el terreno de juego y que iba a tener la primera aproximación con este remate, con este tiro de Omar que picaba y lo atrapaba el golero Almaraz, corner cortito jugado entre Ian López Melluso y el futbolista, el ruso Hernández, Jonathan que remataba y la pelota iba a las manos de Meo. Ahora remate de Deloyo muy por arriba del travesaño, va a tener otra más el conjunto de Newbery con este remate de Lucas Contreras que se va alto y ancho y ahora va a probar otra vez más de lejos por intermedio de Jové del número 8 y el tiro rasante que se va cruzado y afuera. Ahora ganaba en las alturas el Rusito Hernández, el cabezazo débil a las manos del golero Osaeta que va a desprenderse, que va a prenderle cartucho de derecha y la pelota nuevamente a las manos del 1 y en esta situación va a llegar el primer tanto del club atlético del Valle. Juan Cruz Quiroga aprovechaba el adelantamiento fallido de la gente de Newbery que cubría mal los espacios y con esa definición de derecha anotaba el segundo gol en el campeonato. Este chico que ha sido citado por el Toto Fermín para el torneo bonaerense de Ligas del Este con la Sub-17 con el Azul France. Y aquí del hoyo que remata de media vuelta, la pelota se va desviada, Benavides pitaba el final del primer tiempo, las chicas recogían las serpentinas y de entrada nomás iban a llegar las emociones en el segundo acto. La van a meter para la cabeza de Jensen luego del adelantamiento de Iriarte y el Colorado, el vikingo, anotaba su sexto gol en el campeonato aprovechando la pasividad del fondo del valle que miró mucho y las cosas quedaban pardas. Tiro libre de Jensen que se desvía y la bola va a las manos del golero Almaraz. Jan López Melluso que mete encortado otra vez más para la aparición de Quiroga, especialista en llegar vacío, se acaba el remate y la pelota se iba a penitas afuera. Esta le va a quedar a Garcet que va a intentar un emboquillado, un globo como en el tenis y la pelota va a pegar en el techo del arco. Se volvía a salvar Newbery que tenía esta con del hoyo, el remate bajo, esquinado pero el arquero se esforzaba, Almaraz para detenerla. Desborde de Iriarte otra vez más pasando bien al ataque con Jensen con el número 10, ahora con Lucas Contreras y la pelota se iba por arriba del travesaño. Probaba Lucas Pérez a las manos del golero otra vez más, Omar, Chochi, Omar se desprendía y la pelota se iba a la estratofera. Era cuando le pedía del hoyo bien abierto por el sector derecho, el cabezazo abajo y contenía el arquero Almaraz, era de Cauregui y ahora otra vez más el conjunto de Newbery con esta jugada. El remate de del hoyo y la pelota que pegaban el travesaño, hasta aquí se escuchó el clank y se salvaba, tambaleaba el arco del club atlético del Valle. De este rechazo largo va a llegar esta situación con este tiro de Jonathan Hernández pero no le podía dar dirección y contenía bien el arquero Luciano Meo. Aquí se volvía a salvar el conjunto del Valle, trababa in extremis McDonald, otra vez más Newbery en ataque y se lo perdía el número 10, Lucas Contreras, mientras los chicos miraban el partido en el muro que da lindante al club Luz y Fuerza, tiro de Jensen, la pelota que pegaba en el palo, luego la situación quedaba invalidada por posición adelantada pero lo cierto es que otra vez más se salvaba el conjunto del Valle y este momento le favorecía a Newbery, fíjense si no este remate de Abeliza se va por arriba del travesaño, otra vez más Abeliza recién ingresado, combinaba con el otro ingresado con Iriarte y el remate del número 7, Lucas Pérez que pegaba en el travesaño, se salvaba la gente del Valle, aquí se cruzaban entre Jauregui y el otro número 6, Juani Martínez, se cansaba el árbitro Benavides y los expulsaba a los dos, Jauregui los citaba a pelear afuera y ambos se tenían que ir a las duchas. Un tiro libre favorable a Newbery a las manos del golero Almaraz, aquí va a tener otra, el conjunto visitante por intermedio de Abeliza y la pelota que se iba afuera y seguía llegando, como bien vemos el conjunto de Lobería, aquí un remate de Jensen y la pelota por arriba del travesaño, reparto de puntos en el Pérez y Fernández del Valle 1, Newbery 1.